La saludamos, le damos la bienvenida a Indiana Fernández, directora técnica de las chicas del fútbol femenino. Indiana, bienvenida, hablemos de Banfield. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo te agarramos? ¿Pensando ya en la cena? ¿Cómo son tus horarios? Un día de semana por ahora. Y entre medio, casi terminando de merendar y ya casi por la cena porque en el predio terminamos a las 7 de la tarde el entrenamiento, así que estoy ahí jugada. Bien. ¿Ahora ya estás en tu casa instalada o andás por el predio todavía? Sí, no, no, no. Ya de regreso en mi casa. Perfecto. Me imagino que deben estar viviendo unos días de mucha ansiedad, ¿no? Todas. Vos, pero las chicas también y vos con el rol encima de tener que calmarla un poco la ansiedad. Sí, sí. A ver, la ansiedad comenzó ya en el partido anterior. Creo que esta semana estamos un poco más tranquilas a nivel general. Sí. Estábamos más que nada tratando de recuperar a las jugadoras, que fue un partido muy duro el que se jugó en el predio. Y recién mañana vamos a hacer un entrenamiento fuerte para ver cómo estamos y prepararnos bien para el partido. Porque la verdad que el domingo fue un partido durísimo y con mucho calor también. ¿Se sabe ya cuándo y dónde es el partido con Ferro? Sí, es el sábado a las 17 horas en la cancha de Chacarita. Bien, en cancha de Chacarita. Este sábado a las 5 de la tarde. Sí. Y era un poco este, me imagino, ¿no? El objetivo que se plantearon al principio de temporada, el de ascender, como cada temporada que arranca. Claro, sí. Uno siempre va planteando objetivos a medida que va pasando el tiempo. Sabíamos que nuestro principal objetivo era clasificar lo más alto en la tabla, como para poder acceder de la mejor manera a estos cuartos de final. Nos dio la posibilidad el salir segundas de jugar en nuestro predio, los cuartos de final. Por eso jugaron en Banfield. Y bueno, ahora sí, pensando en las semis, que es en cancha neutral. Y ahora es como en el partido anterior, ahora todo o nada. Un pasito más y muy importante vimos el domingo pasado y este ya sería el ideal. ¿Qué cambio de la temporada pasada? Que si no me equivoco también se habían quedado ahí cerquita, ¿no? Del ascenso en aquel tirangular contra los argentinos y Deportivo Español. Sí, esta vez la fortaleza mental de las chicas, el nivel de juego, la unión del equipo, la experiencia, la cantidad de partidos que te da eso, tener otro tipo de experiencia. Y ya haber vivido este tipo de etapas, creo que, bueno, juega un plus para las chicas y llegamos de otra manera, con la cabeza más abierta y sabiendo qué clase de partido nos vamos a enfrentar. Y en el panorama general del fútbol argentino, ¿qué fue lo que cambió? Recuerdo que charlamos con vos hace un par de años cuando salió todo lo vinculado a la profesionalización o a la semiprofesionalización del fútbol femenino. ¿Cómo acompañó toda la AFA a este crecimiento hasta hoy? ¿Qué cambió? ¿Cómo sigue todo con respecto a esa situación? ¿Cómo se sienten ustedes? No, en cuanto a lo que es, la AFA en sí se ve claramente por un tema de visualización, porque todos los partidos que se jugaron en la A fueron transmitidos por canales abiertos, entonces se pudieron ver y se empezaron a jugar en estadios como el Estadio Único de la Plata, que son estadios importantes, y bueno, creo que eso es un paso importante que dio AFA para el fútbol femenino. Y en cuanto a lo que es el crecimiento de la disciplina dentro de Argentina, ¿también se acompañó desde la cantidad de chicas que van a jugar o que quieren ser parte, no solo del primer equipo, sino de las categorías menores? ¿Cómo viven ese cambio también? Y nosotros lo vivimos dentro del club, y es algo que se expande a través de toda Argentina, porque nosotros en el club ya contamos con lo que es el plantel de primera, el plantel de reserva, sub-16, sub-14, escuelas formativas, así que así como creció en Banfield, por suerte se puede ver en varios equipos, se realizó el torneo de reserva, por lo menos en la A, no en la B, pero sí en la A, y de esa manera también AFA fue acompañando el crecimiento del fútbol femenino. Y en este sentido, ¿qué crees que todavía falta? ¿Qué es lo que esperan ustedes que se termine dando en el corto y mediano plazo? En cuanto a nivel general, yo creo que más campeonatos para divisiones inferiores, porque como te decía, sí hubo una reserva para la A, pero para la B no, entonces ese tipo de torneos hace que las jugadoras puedan quedarse en el club y no tomar nuevos rumbos, porque si no tienen competencia, lógicamente buscan otros lugares donde ir a jugar. Nosotros por suerte en Banfield hemos inscrito a nuestra reserva en una liga, así que están compitiendo por lo menos en ese sentido. Pero a nivel general deberían haber reservas tanto en la A, en la B, como en la C, y ya empezando con divisiones juveniles. Creo que ya el año que viene igualmente AFA realiza el torneo Sub-16. ¿Y qué tan importante es laburar las inferiores del fútbol femenino? ¿Y cómo está Banfield en eso? Porque me imagino que una de las claves para el crecimiento de la disciplina va a ser laburar a las chicas. Lógicamente. La clave está en formar juveniles y es más, hasta te diría de chicas con edad infantil. Pero bueno, sabemos que ya teniendo juveniles llegan con una diferente preparación a los planteles de primera. Entonces, bueno, en el masculino se ve claramente lo que son las inferiores de Danfield y cómo llegan los chicos a una primera división. Y lo mismo sería para lo que es el femenino. Nosotros nos podríamos nutrir, que de hecho igualmente lo estamos haciendo, porque muchas chicas de reserva van pasando al plantel de primera y por ahí de juveniles pasan a reserva. Entonces, sí, creo que a nivel competencia si hubiese desde AFA sería quizás otra la motivación de las chicas para poder quedarse en el club y para poder entrenar y estar todo el año. No solo entrenándose para quizás el día de mañana estar en el plantel de primera, sino también para tener su propio torneo. ¿Cómo funcionaron las pruebas? Tengo entendido que a principio de año se estaban haciendo muchas pruebas. No sé si después siguieron el tiempo o si se cortaron a principio de año, pero ¿cómo funcionaron esas pruebas? ¿Sabés? No, siempre antes de lo que es la inscripción, ese en AFA de los equipos, hacemos pruebas como para poder captar diferentes jugadoras, porque nosotros como es zona metropolitana no tenemos jugadoras del interior, así que nos tenemos que nutrir de lo que es la zona además allegada al predio, porque es la zona más cercana. Entonces, por eso el motivo de las pruebas siempre, y creo que de esas pruebas no se habría de decirte exactamente, pero cuatro o cinco chicas han quedado de ahí en primera y el plantel de reserva se mantiene siempre de esas pruebas. De ahí tomamos chicas para lo que es la reserva y para formar los juveniles. ¿Sabés qué? Es un datazo, está buenísimo lo que nos estás contando, porque a ver, para las que están escuchando y por ahí no lo tienen tan claro, o por ahí no se animan, les da vergüenza, o creen que van a ir a una prueba y que es muy difícil quedar, me estás diciendo que chicas que fueron a la prueba a principio de año ya están jugando en primera. Sí, 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 claro, sí. Nosotros, además de las pruebas, después tomamos de ahí varias chicas y empiezan a hacer los entrenamientos con primera y a partir de ahí vemos en qué condiciones están y quizás hasta si tienen edad de sub-19 quedan entrenando con reserva. Y bueno, después tenemos también las escuelas, así que si no quedan entrenando con reserva, tienen la posibilidad de estar en escuelas formativas. Imagino, Indiana, que también recibirán chicas que han tenido experiencia en otros clubes. ¿Cuál es la devolución que les dan a ustedes sobre el club, sobre los entrenamientos, sobre cómo está la disciplina en Banfield? Y generalmente no lo pueden creer en muchas diferencias que se notan con otros clubes. Quizás hoy Banfield estando en la B tienen la estructura de un equipo de la A. No es el único porque por ahí justamente los que han llegado a semifinales son los equipos que están más preparados para estar en la A, así que ha sido una competencia muy sana y creo que los que han llegado o lo que hemos llegado, porque nos ayudemos también en ese pelotón, son los que estamos mejor preparados para el día de mañana estar en la A. Sabés que algo de eso te iba a preguntar, te lo iba a preguntar al revés. ¿Qué le puede dar, ojalá, a ver, acá arranqué el bloque y tu presentación también, o no sé si fue el bloque anterior que lo decía, que estamos, por supuesto, todos haciendo fuerza y cruzando los dedos para el partido del fin de semana, para que se les dé, porque sabemos lo que lo vienen buscando, lo que lo vienen soñando y lo que lo vienen laburando y que quedaron muy cerquita de eso la temporada pasada, sacando eso, de que estamos haciendo todo fuerza, ¿qué le puede dar la primera división al fútbol femenino de Banfield? Al revés, te lo planteo, no si ustedes ya están institucionalmente o operativamente armadas como para competir en primera, sino esperemos y ojalá que se dé, se da, ¿qué le devuelve la primera división a un club como Banfield en el fútbol femenino? Primero que nada, prestigio, como te decía, todos los partidos de la A son televisados, así que imagínate que nos verían en canales abiertos, eso por un lado, después seguramente para las chicas algún tipo de sponsor y quizás el poder de estar alguna de ellas en la selección no me cabe ninguna duda, obviamente no vamos a decir que van a ser cinco jugadores de selección, pero una o dos seguramente que podrían estar y estando en la A te da otro tipo de competencia y de jerarquía, claro. Bien, ¿qué crees que cambió desde tu época de jugadora a hoy en el fútbol femenino? Estamos hablando de los 2000, más o menos, ¿no? ¿Fue cuando jugaste en Banfield? Sí, y yo creo que lo principal es que ahora vas a un club y es normal encontrar que haya fútbol femenino y vas a una plaza y es normal quizás ver a chicas jugando al fútbol. Quizás para ir más fácil todavía si vas a alquilar una canchita de fútbol seguramente en algún momento viste que también lo alquilaron chicas para jugar al fútbol. Ese es el cambio más radical, ¿no? Sí. El cultural. Sí. El cultural hace que sea un cambio también a nivel deportivo. Y me parece también, y acá corregíme, Indiana, pero este cambio cultural hace que más chicas jueguen el fútbol, como bien decías, se normalizó y hay más chicas que que alquilan canchas y eso a la larga también va a elevar el nivel, digamos. Es decir, cada vez entre más va a ser más difícil destacarse. Y sí, porque también vos imaginate que antes el papá llevaba a la nena quizás a hockey o a tenis y ahora puede que sí opte por llevarla a fútbol. Eso también cambió a nivel cultural y quizás las chicas arranquen en una edad más temprana a jugar el fútbol. No sea por decisión de la jugadora sino quizás también la familia pueda acompañar. ¿Y se encuentran con algún tipo de resistencia todavía o ya eso quedó en el pasado? Mayormente ha quedado en el pasado. No existe eso de que el fútbol es para hombres solamente. Es un deporte y lo pueden jugar varones y mujeres. Sí será masculino y será femenino pero bueno hasta te diría que en algunos lugares se juega mixto en los barrios. Pero no ha cambiado totalmente a nivel cultural y eso hace que haya el crecimiento que hay hoy por hoy en el fútbol femenino también. Bien, Indiana te agradecemos por este ratito al aire desde acá lógicamente que es la mejor de las suertes les deseamos para el partido del sábado ojalá que se les dé estaremos pendientes informando molestándolas y bueno charlaremos más adelante. Bueno, gracias a ustedes por acompañar también. Abrazo enorme. Abrazo grande. Muy bien, ahí pasaba entonces Indiana Fernández directora técnica del fútbol femenino